La actriz y conductora Andrea Legarreta lució cuerpazo al mostrar cómo se ejercita en la cuarentena por la pandemia de la nueva cepa de coronavirus. La conductora del programa Matutino hoy interactuó en redes sociales para animar a sus más de 4.200.000 seguidores en Instagram, pues debido a la contingencia sanitaria se recomienda no salir de casa para evitar posibles contagios. Andrea Legarreta, quien se casó con un ex integrante de la agrupación musical Timbiriche, publicó una imagen en la que se puede apreciar gran parte de su cuerpo al desnudo. La conductora de hoy ha logrado convertirse en una de las mujeres más reconocidas de la televisión mexicana, pues su belleza y carisma han sido un factor importante para impulsar su carrera en el medio del espectáculo. En la publicación, Andrea Legarreta está sentada en lo que sería el gimnasio en su casa, ya que hay diversos aparatos y objetos para ejercitarse. Andrea Legarreta planteó que la cuarentena es difícil de hacer, pero aseguró que un día a la vez es la forma más sencilla para poder lidiar con el encierro. Asimismo, la actriz de Televisa empleó las etiquetas Mente Sana en Cuerpo Sano y Quédate en Casa, para motivar a sus seguidores a hacer ejercicio y permanecer en sus domicilios en lo que pasa la emergencia de salud. La publicación de Andrea Legarreta tuvo más de 109.000 me gusta y cientos de comentarios. A mediados del presente mes, Andrea Legarreta, quien ha participado como actriz en telenovelas y películas, compartió una imagen en la que se puede apreciar que está en la orilla de una alberca, mojando sus tonificadas piernas. La conductora de hoy usó un vestido color rosa y se puso una flor en el cabello, para resaltar su peinado. El poste Andrea Legarreta recibió más de 74.000 me gusta en menos de 14 horas y medio millar de comentarios en los que los cibernautas destacaron la belleza de la mexicana. En el programa hoy, Andrea Legarreta comparte créditos con Galilea Montijo, quien también goza de gran popularidad a nivel nacional.